Juguemos en el bosque Mientras el lobo está Juguemos en el bosque Mientras el lobo está ¿No voy a estar? Me estoy poniendo los pantalones Juguemos en el bosque Mientras el lobo está Juguemos en el bosque Mientras el lobo está ¿No voy a estar? Me estoy poniendo el saco Juguemos en el bosque Mientras el lobo está Juguemos en el bosque Mientras el lobo está ¿No voy a estar? Me estoy poniendo el sombrerito Juguemos en el bosque Mientras el lobo está Juguemos en el bosque Mientras el lobo está ¿No voy a estar? Me estoy poniendo las medias Juguemos en el bosque Juguemos en el bosque Mientras el lobo está Juguemos en el bosque Mientras el lobo está ¿No voy a estar? Me estoy poniendo las medias Juguemos en el bosque Juguemos en el bosque